Yimború, 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 yimború Oh Llama Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de más decirte con justo en cono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo, 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 yo Yo no quiero sufrir Yimború, yimború Contigo no me voy, mi santa Aunque me cueste morir Ay, si un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva ¿De cuándo los dos serán? Tú me quieres dejar Oigan, 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 oigan Yo no quiero sufrir Señores Contigo no me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo no me voy, mi santa Aunque me cueste morir Contigo no me voy, mi santa